He aquí, nuestro Dios vendrá con poder y majestad, y Él iluminará los ojos de sus siervos. El Señor esté con vosotros, Él está en medio de nosotros. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel momento Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los inteligentes, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque te agradó. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Jesús se volvió hacia sus discípulos y les dijo en privado, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, y no pudieron ver. Querían oír lo que tú estás escuchando, y no pudieron oírlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este pasaje del Evangelio, Jesús expresa su gozo en el Espíritu Santo al reconocer la sabiduría divina al revelar verdades a los pequeños en lugar de a los sabios. Destaca la intimidad única entre el Padre y el Hijo, destacando la exclusividad de esta relación. Al afirmar que todo les ha sido entregado por el Padre, Jesús revela su autoridad divina. La referencia a los pequeños sugiere humildad y receptividad espiritual, en contraste con la arrogancia de los sabios. Luego, Jesús comparte con los discípulos la felicidad de presenciar estas verdades divinas, indicando una bendición especial para aquellos que tienen la capacidad espiritual de comprender y aceptar lo revelado. Al mencionar que los profetas y reyes deseaban ver y escuchar lo que los discípulos estaban experimentando, Jesús resalta la singularidad y el privilegio de presenciar la revelación divina en su presencia. Este pasaje enfatiza la importancia de la humildad y la receptividad espiritual para comprender los misterios del reino de Dios, destacando que la sabiduría humana no siempre es capaz de alcanzar estas verdades. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alejandra.